En épocas de verano, durante la escasez de lluvia, se reducen las pasturas actas para el ganado, exponiéndolo a una pérdida de peso considerable, por lo que los ganaderos pueden llegar a tener significativas pérdidas, explica un experto en producción animal. Hay pérdidas económicas por efecto de que muchos productores no se preparan para esta temporada, y cuando hablamos de preparación es que en época de abundancia, que es la época lluviosa, nosotros debemos de almacenar pasturas en forma de heno, que es deshidratar el pasto y colocarlo en una zona que esté protegida de las flusiones de temperatura y de la lluvia, para después suministrárselo en época seca. Cuando hablamos de lignificación estamos hablando de que la mayoría de las pasturas se tornan leñosas y los nutrientes que están presentes en estas son difíciles o es difícil para el ganado que la pueda digerir, entonces hay un estrés nutricional que se expresa en las vacas, que se expresa en los animales, ovejas y cabras, reduciendo los niveles de producción de leche, el animal no entra en celo, baja la condición corporal de los animales, que están dedicados a la engorda y pues repercute de una manera muy significativa en la rentabilidad del negocio agropecuario que pueda tener el productor. Existen alimentos alternativos para el ganado como la melaza y el encilaje. Igual se puede utilizar el encilaje que es un proceso de fermentación sin presencia de oxígeno de pasto verde, utilizando melaza que también se hace en época de invierno que es cuando tenemos una gran cantidad de biomasa o forraje verde que puede ser aprovechado. Incluso los rastrojos de las cosechas de maíz de soco pueden ser almacenados para posteriormente ser utilizados en época de escasez como la que vivimos en Nicaragua y en Centroamérica. La utilización de saccharina rústica, caña de azúcar también, más urea se puede utilizar, el heno, el amonificado, existen muchas alternativas en lo que se refiere a los rumiantes. En cerdos pues también hay otras alternativas, pero ya estamos más enfocados en la parte de concentrados artesanales o caseros. Para Noticias 12, Gloria Campos.